Hola que tal, bienvenido a DertecTV, el día de hoy te voy a decir 3 razones para comprar el Redmi Note 8 Pro en el 2020 en menos de 5 minutos, comenzamos Redmi Note 8 Pro, 3 razones para comprarlo en el 2020 y hay más de 3 pero estas son las 3 que yo creo más destacan en este equipo repito no quiero tardarme más de 5 minutos, 5 minutos máximo, no quiero hacerte perder el tiempo entonces 5 razones por las cuales yo lo volvería a comprar o por los cuales yo lo recomiendo como un muy buen equipo en verdad llevo ya más de un mes con este y me gusta muchísimo, primer cosa es el rendimiento el rendimiento de este equipo es estelar, es muy bueno, estamos hablando de entrar a aplicaciones y salir sin ningún problema aplicaciones pesadas, ni siquiera aplicaciones que digas, ah pues estás entrando a Angry Birds, es una aplicación cualquiera entras y sales sin ningún problema en las aplicaciones, aplicaciones repito pesadas que con muchos equipos batallan simplemente para poder tener instaladas, este no, PUBG en gráficos HD, tengo un video donde jugué diferentes juegos en este equipo te lo dejo en la descripción para que puedas irlo a ver, si quieres ver a más detalle como es jugar en este pero déjame decir que para videojuegos es excelente, es excelente, es muy muy bueno el rendimiento general de la interfaz de usuario pues tú me dirás, si notas algún tipo de lag o si notas ahorita algo no lo tiene, en verdad no lo tiene, es un equipo más que capaz de darte horas y horas y horas de diversión si para eso lo necesitas, sin ningún tipo de lag o sin ningún tipo de error en que se trabe yo por ejemplo llego a editar los videos, más bien los videos del canal, los edito aquí en KineMaster en este equipo y los renderiza bastante rápidos para lo que llegan a durar algunos de 20, 30 minutos, 10, 15 minutos se renderizan muy bien, es un muy muy buen equipo para eso entonces de ese lado en el rendimiento en general en cuanto a aplicaciones pesadas, excelente cualquier juego de esta generación te lo corre, en rendimiento normal, en cualquier tipo de aplicación YouTube, Facebook, Gmail, lo que sea, ningún problema ahí segunda razón por la cual yo lo recomendaría para alguien, o más bien por la cual yo lo volvería a comprar es la batería, ahora aquí sí que tengo un problemita y es que lo desconecté de cargar y no lo usé ahorita, entonces ahorita ven los datos de... desde que lo dejé de cargar, que no tiene mucho y vas a decir, oye, pero aquí no se ve nada, no puedo ver nada déjame decirte que si eres una persona que ocupe el equipo llamadas, mensajes y redes sociales, te va a durar los dos días sin ningún problema si eres una persona que tal vez quiera jugar o que quiera estar un poco más, sabes, en la pantalla ocupándola al brillo ahorita lo tengo al máximo por el video pero si eres una persona que lo ocupa al brillo al 75% y en todo momento está mandando mensajes, jugando, escuchando música, viendo videos te va a durar el día completo, sin ningún problema, no se te va a acabar no te va a hacer falta batería repito, no tengo ahorita capturas de esto ya también subí algunas capturas de cómo rinde la batería de este pero de entre 7 a 10 u 11 horas de uso dependiendo del uso que tú le des entonces, en cuanto a rendimiento de batería muy, muy buen equipo rendimiento de autonomía en general del equipo te va a dar una muy buena autonomía no te va a fallar no se te va a quedar sin batería para nada por muy pesado que seas usuario mínimo el día completo te lo va a dar y en tercer lugar y una de las razones más importantes por las cuales yo lo volvería a comprar es el precio ahorita si no me equivoco bajaron algunos colores de precio en la tienda de Dotto llegaron a bajar 200 pesos y hubo un cupón de 500 pesos que estuvieron dando en el día de Reyes entonces este equipo como este que tengo de 64 GB llegó a salir en menos de 4,600 pesos 4,500 creo el de 64 GB y 4,700 el de 128 GB algo por así estaba es un equipo que ya está bajando de precio y aprovecha si estás buscando un equipo que te dé un buen rendimiento a un precio bajo este es el indicado no busques más un muy buen rendimiento duración de batería excelente y un precio que en verdad lo pone como una competencia muy dura para muchos de los equipos todavía que van a salir en este año esas son las 3 razones por las cuales yo lo volvería a comprar ya van a acabar los 5 minutos sería todo por este video espero que te haya gustado coméntame que dudas tengas es un video rápido no quiero hacerlo muy largo entonces contestaré dudas en los comentarios suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por favor deja un like aquí abajito hasta el botón eso ayuda mucho mucho a que este video llegue a más personas suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video ahora eso terminó en 5 minutos quiero hacer notar algo muchos dicen que si se raya fácil por ser Gorilla Glass no lo he usado con la funda casi desde que lo recibí entonces quiero aprovechar que creo que ahorita se ven todos los rayones pequeños que ya se le hicieron todo esto de aquí son rayones todo aquí son rayones y todo aquí son rayones entonces si se llega a rayar entonces pues bueno si quieres sentir el equipo como lo diseñó el fabricante para que lo sintieras pues eso es con lo que vas a tener que lidiar con huellas y con pequeños rayones en específicamente en esta parte un un dato extra a saber para que no vayas a pensar que es un equipo a prueba de todo si se llega a rayar pero es un intercambio que yo estoy dispuesto a hacer porque me gusta como se siente en la mano un diseño muy 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 padre muy ergonómico con los lados curvos es todo nos vemos en un próximo video que nos vemos en un próximo video